Buenas, bienvenidos al nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a reclamar algún airdrop, también vamos a actualizar y vamos a empezar a farmear algún otro. Vamos a ello. Si calificasteis en el airdrop de Nibiru Chain, cuando reclamamos solo pudimos reclamar la mitad y ahora ya podemos reclamar la otra mitad, así que tenéis que ir a este link y clicar aquí en Claim y vais a poder reclamar lo que os faltaba. Luego, muy importante, si habéis estado farmeando el airdrop de Grass, seguramente quede poco para reclamarlo y si lo queremos reclamar es muy importante que estemos verificados. Para verificarnos vamos aquí al Profile y clicamos aquí y aquí tenemos que poner un email nuestro y clicar en Send Verification Link. Entonces nos llegará un email y desde ahí lo verificamos y luego si venís al perfil ya os pondrá verificado y con esto ya hemos completado la verificación para recibir el airdrop. Si estuvisteis farmeando el airdrop de Ruby Protocol, ahora tenemos que hacer una tarea más para recibir el airdrop. Tenéis que ir a este link y conectaros con vuestra cuenta del gmail que estuvisteis farmeando el airdrop y luego vincular vuestra wallet. Yo ya me he conectado pero aquí os aparecerá un botón para conectaros. Le tenéis que clicar en conectar, conectaros con vuestra cuenta de gmail y luego cuando hayáis hecho eso tenéis que clicar aquí en Start y completar estos galses. Ya con esto estaremos ready para recibir el airdrop. Ahora vamos con las actualizaciones. De io.net ya tenemos activa la Season 3 del airdrop. Entonces tenemos que ir a estegarse y completar estas tareas. Yo no sé por qué no estoy pudiendo completar la del Discord. Si al final puedo y hay que hacer alguna cosa adicionalmente lo dejaré en la descripción, lo escribiré cómo se hace. Pero supongo que es solo estar en el Discord y reclamarlo. Pero yo estoy unido al Discord pero no sé por qué no me deja. Ahora vamos con los nuevos airdrops. Nesa es una blockchain L1 que utiliza la IA. Entonces tenemos que hacer tareas del galses para participar en su airdrop. Yo personalmente las voy a hacer porque pienso que al ser una blockchain L1 puede pagar un airdrop que esté bastante bien y para mí las tareas del galses son bastante tranquis de hacerlas porque son muy fáciles. Yo por ejemplo de ahora de farmear testnet sí que me da bastante pereza, pero completar galses la verdad que me da menos pereza. Así que eso, yo las voy a hacer y también os recomiendo que las hagáis porque son fáciles, no le está farmeando mucha gente y podrían pagar bastante bien. Luego también tenemos un galses de este proyecto que se llama Game On que tiene partners muy tochos como la liga, como estos que son de boxeo creo o algo así y estos también que son de cara. Pero esto no es un airdrop, es un sorteo. Entonces sortean 25.000 tokens y hay 25 ganadores. Entonces van a repartir 6.000 tokens por cada ganador. Pensad que actualmente solo hay 157 personas que lo hayamos hecho y se acaba en dos días. Entonces para completarlo tenemos que tener el Humanity Score o el GALSE Passport, completar estas tareas que son sociales, luego unirnos a su Discord y hacer un snapshot y subirlo. Luego aquí tenemos que suscribirnos con nuestro email. Tenemos que bajar aquí abajo. Aquí ponemos nuestro email, le clicamos en Join Whitelist y luego hacemos la foto. Y luego aquí tenemos que responder en su tweet con esto. Vamos al tweet este y cuando hayamos respuesto con eso hacemos una foto. Y luego ya podemos completarlo y estaremos participando en el sorteo. Yo pienso que son tareas muy fáciles ese momento y por la gente que está participando creo que vale la pena. Y bueno, estos son los proyectos que os quería traer. Si has llegado hasta este punto del vídeo supongo que te habrá gustado y te habrá sido de utilidad. Así que te agradezco un montón si comentas, si das like. También si no estás suscrito, que te suscribas porque es una forma muy guay de apoyar nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.